Y le voy a dar 10 minutos a Chato Ibarrarán, que está con nosotros afuera de Coapa, del Club América, para hablar de este equipo que ayer le mete dos goles a Toluca. Buenos días, Chato. Ay, va a estar inmamable. Es correcto. Buenos días, Virginia. Mi querido perro. Ay, se trabó. La tía Aranza. ¿Qué le pasa? Hoy la risa es del Chato. Poderte demostrar la grandeza del equipo que va por el tricampeonato. El equipo que tú decías que era el peor América, que había perdido 4-0. Aquí estamos, porque siguen entrenando, porque están entrenando, porque están preparando la vuelta, porque le van a meter más goles al equipo de Toluca. Las bajas en América no afectaron. La bomba Martín, el tema de Valdez, no afectaron. Rodrigo Aguirre se despachó con dos golazos. La delantera charrúa de estas águilas del América, madre mía. Ya la quisieran cualquier equipo del norte, estos equipos chiquillos, chiquillos. Y ven nada más la grandeza del Club América, que nada más y nada menos las chivas sacan su playera nueva. Ellos tendrán el trofeo de llenar aeropuertos, de llenar hoteles, y ahora el trofeo a la playera más bonita, pero sin estrellas. Porque el único equipo que tiene más estrellas que la bandera de Estados Unidos son las águilas del América, mi querida Virginia. ¿Algo que me quieras decir después de tu discusión de hace unos días donde América había perdido 4 a 0 ante Toluca y que ya no iba a hacer nada? ¿Algo que me quieras decir, mi querido amor de mi vida? A ver, Chato, yo voy a hablar ahorita por Virginia porque creo que estamos muy de acuerdo. Vamos a ponernos y quitarnos la playerita de aficionado porque esta es una mesa de análisis. Y hay que arrancar... ¡Tómala! ...que fuimos muy objetivas en que estábamos hablando de lo que habían mostrado durante la temporada regular, en lo que se vio en el partido frente a Xolos. Y que estábamos viendo qué es y qué nivel estaba mostrando a nivel colectivo e individual América. Pero definitivamente, así como sabemos ser muy objetivas, tenemos que decirlo aquí en la mesa el día de hoy, que ayer la realidad es que se vio un jardín que supo plantear un muy buen partido. Jugadores que entendieron qué es lo que estaban jugando y que supieron aprovechar cada uno de los minutos. Yo nada más digo de Aguirre, o sea, yo estaba escuchando que decían que Aguirre había sido el mejor jugador. No, yo creo que Aguirre justamente tuvo muchísimos recursos a su alrededor, que le dieron los balones y que le dieron esa generación de oportunidades de gol. Así es que la realidad es que hoy, podemos decir, ayer hizo un muy buen partido América. Pero de antes, relájate, por favor. Órale. Gracias. A ver, nos quitamos la playera. Digo, en este equipo, pues el departamento de prensa no está hablando con los periodistas que cubren a esta fuente para decirles qué decir del club, porque los hechos y, bueno, el buen juego de las Islas de la América hablan por sí solo. Hablando y ya en una mesa de análisis, como dices tú, hablaban mucho tanto tú como Virginia del tema de que América había perdido 4-0 y no nos cansamos de decirle tanto Fernando Lara como Alonso Basurto y su servidor que la liguilla era otro torneo, que en la liguilla América es el equipo más temido por todos los equipos. Si de la jornada 1 a la 18 todo mundo le tema al América, hoy en la liguilla nadie quiere enfrentarse a las águilas del América por la forma en la que juegan las liguillas. El América demostrando la grandeza, no nada más en el terreno de juego. Dices muy bien, para ti y para muchos Aguirre fue un gran jugador, pero hay que tener también en cuenta Rayito, que era quien lo habilitaba, quien le daba los pases. Pero para mí, el mejor jugador del día de ayer se llama Luis Ángel y se apellida Malagón. ¿Sabes qué, Chato? Como lo dices y lo dices bien, el América es el chico temido de las finales, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Ahora. Lo dijimos de hecho ayer, que el América en la liguilla va a jugar diferente y es diferente, ¿no? Definitivamente. Lo único que me dejó un poco de duda, Chato, fue que sentí el primer tiempo al América muy amarrado, un poco de más, pero le funcionó. Se tiraban casi a media cancha a esperar a Toluca. A ver, el día de ayer, al término del partido, tuve la posibilidad de hablar con el arquero de Toluca, gran amigo, me llevo muy bien con los porteros, ¿no? Y platicaba y le decía, oye, este, a ver, el tema, el tema de, ¿se confiaron ustedes por el 4 a 0 que le dieron en temporada regular? Y me dice, no, no nos confiamos. América salió muy ratonero y, bueno, André Yardínez salió con una línea de 5, ¿no? De 5 defensas. Y eso fue lo que les molestó a los jugadores de Toluca, ¿no? Tiago Volpi me decía, a ver, fue un equipo que jugó al contragolpe, que nos tenía muy, muy, muy bien defendido la parte atrás de la América. Y, bueno, pues, esperemos que la cancha del Nemesio 10 pese para las Águilas de la América. Una cancha que se le complica a varios equipos, pero, bueno, para las Águilas de la América que busque el tricampeonato, y no es que tenga playera porque yo no le voy a la América, el tema es que, pues, será algo bastante, bastante complicado y un gran partido, ¿eh? Chato, ¿cómo estás? Buenos días, saludo con gusto. Sí, tú lo dijiste previo a este compromiso, la América no estaba en su mejor nivel cuando se enfrentó a Toluca en fase regular. Tampoco el 5 por 0 que le metió a Mazatlán era una realidad. Y creo que en la América, cuando lo topas en estas instancias, pues, pesa mucho más la experiencia de futbolistas que saben cómo disputar una serie a 180 minutos que equipos que pasan por un buen momento. Algo muy puntual, Chato, es, y lo dices muy bien, normalmente la bombonera no le va bien a la América. Ayer me pareció que tanto América como Xolos se quedaron cortos en los marcadores que pudieron sacar para la vuelta, ¿no? Es decir, la América con el 3-0 prácticamente hubiera liquidado y sentenciado la serie y por ahí deja un sabor agridulce para los aficionados de la América. Por otro lado, para el partido de vuelta, podríamos ya decir que va a estar Diego Valdés porque te escuchaba en la transmisión también y mencionabas el tiempo de recuperación. Y parece ser que además del resultado, Chato, hay buenas noticias para la América. Hay muy buenas noticias y bueno, ustedes cuatro que son personas que saben de fútbol, que saben analizar, que en verdad, y lo digo con toda la seriedad y con todo el respeto y admiración de siempre. A ver, ustedes no van a dejar mentir. El equipo de Toluca jugó al fuera de lugar. Hubo aproximadamente 13 fueras de lugar en el partido de ayer, ¿no? Donde América metió un gol en fuera de lugar, le marcaban mucho fuera de lugar. Aproximadamente 13 off-sides hubo en el partido, ¿no? Que es muchísimo y que bueno, pues eso mermó también a que las Águilas del América se desesperaran un poco porque todas las jugadas posibles de gol era off-side. Jugó muy bien el tema de Toluca para el off-side. Por el otro tema de quienes regresan, equipo completo para la vuelta, tanto Diego Valdés como Henry Martin. En estos momentos se encuentran entrenando, regenerativo, pero ya todo el equipo completo. Lo que André Yardine no tuvo en todo el torneo, que fue un equipo completo, lo va a tener para la vuelta en el Nemesio 10. Obviamente el tema de Lichnowski, bueno, pues no está ni registrado, ¿no? Pero de ahí en fuera equipo completo para el partido de vuelta, que será muy emocionante, muy emocionante y veo muy callada al amor de mi vida, la veo muy calladita, así me gusta cuando uno tiene la razón, los demás no hablen, miren. No, a ver, chato. Ah, tú eres el amor de su vida. Sí, yo soy el amor de su vida. Tú también, ¿no? No, es que yo esté callada, no es que esté callada, no me da gusto que gane el América o que pierda, yo no le voy al América. Simplemente creo que ayer el América lo supo hacer, supo cómo jugar al Liguilla. También el tema de Diego Valdés, a mí, pues yo siento que no suma ni afecta porque Diego Valdés tampoco fue un factor clave durante toda la temporada con el América. Es un gran jugador, pero no ha andado bien tampoco. También hay que decir que hoy en día, quien la tiene más difícil, hablando nada más de Xolos y de América, en que ya podríamos decir que está cerrada la llave, pues no, porque Toluca sí sabe cómo remontar, sí sabe cómo podría ganarle al América. Entonces, el América lo que tiene que salir es a seguir metiendo goles, no a sentirse ya como que ya ganamos. Y mira, vamos a escuchar las declaraciones del técnico de Toluca para que... No, le estoy hablando. Era lo que yo quiero que sea, Fernara. Vamos a escuchar al técnico de Toluca, por favor. ¿Cómo los deja este resultado que, bueno, pues no era lo que se esperaba? No, tranquilo que tenemos 90 minutos más, somos muy fuertes en casa y vamos a tratar de buscar la clasificación allá. ¿Se confiaron mucho por el tema de haberle ganado al América en fase regular 4 a 0? No, no, sabíamos que cada partido es diferente y nada, se dio un partido extraño en el cual nos esperaron mucho y golpearon cuando tenían que golpear. Oye, Brian, es importante que la localía, ya lo decías, es importante, pero ¿cómo resarcir este marcador de 2 a 0? Te digo, en casa nos hacemos fuertes, sabemos que pues es la única oportunidad y tenemos que ir por todo. ¿El equipo que ya hiciste? No, fue más que nada el no ser tan ofensivos, tener un poco más el balón y eso. Me sorprendió el planteamiento táctico de América, porque en realidad mi equipo si queda cambiando el balón entre los centrales y Volpi, podría terminar 0-0, porque América no nos presionaba, quedaba ahí en bloque y esperaba obviamente un planteamiento con nuestro error, esperando nuestro error, clarísimo. Y nosotros en la primera parte, intentando jugar, obvio, sin alguna claridad, mejoramos con el pasar del tiempo, pero nunca conseguimos ser el equipo que hemos sido hasta ahora. Y la mejor oportunidad es nuestra, por realidad de Marcel que se queda isolado en la cara de Maragón. Ahora, chatito, yo estaba callada porque te estaba preparando algo y es que tú dices que yo soy el amor de tu vida y en algún momento cuando me conociste dijiste que eras tigre y luego cuando conociste a Aranza en Guadalajara dijiste que ibas, que eras chiva y así te has ido por todo el equipo. Villamelón y lo que más me preocupa es en esta ocasión, esta foto, por favor, póngala, señor productor. ¿Ustedes le van a querer al chato y barrarán que de verdad le va a la América? ¿Qué hijo de la fregada eres? ¿Qué hijo de la fregada eres? Es como en Toluca con Hernán Cristal. ¿Qué hijo de la fregada? Subida desde su cuenta. Ajá, subida desde su cuenta de Instagram. Espera, esto no está truqueado, no está editado. No, aquí esto fue ayer, previo al partido. Dice 21 horas. Eso es una calumnia. Esa foto fue en 2010 cuando Héctor Martiga queda campeón de voleo, me regala su playera y tenemos la bendición y la posibilidad de encontrarnos a un histórico como Hernán Cristante hace 10 años, ¿no? O sea, comentar y recordar que Cristante sigue hasta más joven que cuando era portero profesional. Chato, pueden tomarme zoom a mi celular, por favor. Esto es de la cuenta del Chato y barrarán en Instagram para que lo sigan. El americanista número uno del mundo. Traicionó. Vestido del Toluca, si se dan cuenta no lo vamos a escuchar, pero aquí está vestido del Toluca en su coche, subida a su cuenta, no está truqueado. Y no es de hace 10 años porque esos cachetes son actuales. Aquí está con Hernán Cristada, subida a su cuenta con la del Toluca. Chato, me acabas de romper el corazón. Ni siquiera ha expirado esa historia. No, ni siquiera ha expirado, ahí está, la pueden ver, la pueden ver, ahí está. Esto que diga que en el 2010. Bueno, lo único que puedo decir, Chato, lo único que puedo decir es que te conozco. Salud. 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 Tienes un corazón tan grande que a lo mejor hay posibilidad y hay lugar para... Hay espacio para... Hay espacio para salud. Salud, Chato. Salud, Chato. Para cada uno de los equipos de la Liga MX. Yo eso te lo puedo dar a favor, de que tienes un gran corazón y por eso caben varios equipos. No sé. Oye, Chato, una pregunta. Yo lo único que les puedo decir, yo lo único que les puedo decir es que yo no le voy a ningún equipo de la Liga MX, yo le voy a los Patriotas. Míralo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Chato? A ver, Chato. Me encanta. Me fascina la NFL. Ahora resulta. Me llena de alegría. ¿Tú saben por qué, no? ¿Le gusta taclear? No, le gusta alegarse. No, le gusta la que da... Ahora, claro. Oye, Chato, una pre... Ahí están dormidas las 12. Oye, Chato, de Diego Valdés te pregunto, ¿lo de Diego Valdés es realmente una lesión que lo tuvo alejado o hay algo más extracancha? Porque yo siento que ya está listo, pero no creo que lo vayan a utilizar mucho. Yo siento que hubo algo más allá al interior del equipo. Es un tema muscular, tanto el de Diego como el de Henry Martí, ¿no? Fueron temas musculares, digo, certificados por parte del cuerpo médico de las Águilas de la América. Así que, bueno, no especulemos ni queramos desestabilizar el vestidor hoy de las Águilas de la América que, bueno, están a un paso de llegar a la semifinal y a dos pasos de ser tricampeones del fútbol mexicano. El único equipo en ser tricampeón en torneos cortos. No, hombre, Chato. Te estás adelantando mucho, Chato. Yo creo que hoy Chato dio el mejor reporte y una cátedra de un buen enlace. ¿Te digo qué pasa? Lo que pasa con el Chato Ibarra Dan es que pierde credibilidad. ¿No? No, en el tema de vestirse del Toluca, irle a la América, estar con los jugadores del Toluca. Entonces, es un tema de credibilidad del que está perdiendo el Chato Ibarra Dan. Si estuviera Beto García, aquí no es porque está en Europa, Beto, ¿no? Pero si estuviera aquí, Chato, te acabaría. Ahora, Chato... Bueno, le dio un rozón hasta la NFL, ¿eh? Imagínate. Ojalá solo la NFL. Oye, yo nada más tengo una pregunta para ti, Chato, antes de despedirnos. Ojalá. Rodrigo Aguirre ayer brilla, brilla con el América. Lo hace muy bien, mete gol. Yo nunca... Bueno, dos. Yo nunca lo había visto jugar tan bien a Rodrigo Aguirre como lo vi ayer. ¿Cómo en el Caxa? No, como lo vi ayer en el partido con América. ¿Qué pasa o por qué está brillando tanto ahora en Liguilla? A ver, ojo, y lo digo con toda la seriedad del mundo. Aguirre sale de Monterrey, de Rayados, muy molesto por los pocos minutos, porque no tenía el juego que él quería. Y quien lo rescata es nada más y nada menos que André Yardino, ¿no? Que le da la confianza, que le da los minutos, que habla con él. Y hoy Aguirre es un jugador no nada más importantísimo para las Islas de la América, sino también para su selección, que en esta fecha FIFA anotó gol, ¿no? Gracias a el buen momento, gracias a estar en un equipo el cual se ve a nivel mundial, porque los seleccionados que tiene en las Islas de la América se ven en todas partes y en todo el mundo, ¿no? Hoy si Aguirre estuviera en un Tigres, pues no estaría seleccionado y no hubiera anotado gol. Hoy si Aguirre estuviera en un Monterrey, pues obviamente no estaría en la visoría de las selecciones, ¿no? Hoy Aguirre está en el equipo más grande del fútbol mexicano, y hoy por eso es convocado a su selección, y no nada más eso, sino también anota gol en su selección, y está pasando por un gran momento. En la semana estuvo en conferencia de prensa, y confiesa y comenta, ¿no? Que le agradece mucho a André Yardine, a la América, por la confianza y por llevarlo por el buen camino que hoy lo regresa a la selección, ¿no? Chato, solamente el Búfalo también le entendemos, se le tiene que aplaudir el tema de los goles que mete, el tema de que estaba teniendo una gran lectura de partido, tiene muy buenas condiciones técnicas, pero sí tiene que mejorar el tema de efectividad, porque no puede perdonar, y la realidad es que todo el equipo estaba trabajando para darle estas oportunidades, y en el primer tiempo se le van varias. Sí, claro, obviamente la contundencia no nada más de varios jugadores, tiene que estarse trabajando en estos momentos aquí, en las instalaciones de Coapa, ¿no? La contundencia en el Nemesio 10 será factor importantísimo para poder ver a las Islas de la América en la siguiente ronda, no será un partido sencillo, será un partido muy emocionante el que viviremos en el Nemesio 10 en el Estado de México, y que sin lugar a duda ahí estará Caliente TV para llevarles el pase de las Islas de la América a la semifinal, y seguir viendo cómo ustedes dos, mi querida Aranza, amor de mi vida, siguen, siguen molestas, porque el más grande va por el tricampeonato. No estamos molestas, no entiendo de dónde estamos molestas. A mí, es que Aranza y yo no nos afecta que gane el América o no el Toluca, somos imparciales, simplemente te molesta. Pero es una cierta ardillera. Sí, sí, debajo de esa pelea de tigre hay también un azul crema. Aranza y yo somos diferentes al Chato y Barrada, nosotros sí solo le vamos a un equipo, sabemos ser fieles, sabemos ser leales. Aranza le va a América también. Yo le voy a tigres. Aquí el tema es que le molesta a Chato, que digamos la verdad, y sí, Chato, perdón, pero es el peor América que hemos visto. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? O sea, si le acabo de ganar. Ayer vimos algo así. Hasta ayer en Liguilla. Hasta ayer en Liguilla. Ayer ya salió esa América que estamos acostumbrados a ver, que fue bicampeón. Te digo algo, Virginia. Virginia, te puedo decir algo. El peor América que yo he visto fue el del torneo pasado y el peor América fue bicampeón. Y hoy, el peor América, te lo repito y te lo vuelvo a decir, el peor América para ti, que es el de este torneo, está peleando por llegar a la semifinal. El peor América está en estos momentos nuevamente a mi espalda, preparando lo que será el partido de vuelta de los cuartos de final ante el segundo mejor equipo de la Liga. Ese peor América fue bicampeón. Y ese peor América está así, mira, así de ser tricampeón del fútbol mexicano. Estoy de acuerdo contigo. Me hiciste llorar, Chato, con tu comentario. Ahora también. Me llegó hasta la médula. Ese peor América ya despertó. El día de ayer ya vimos a ese América que todos queríamos ver. Me queda claro. Despertó desde Tijuana. Oye, una pregunta. ¿Desde Tijuana despertó? Puede ser tricampeón. Sí, sí puede ser tricampeón. Oí la conferencia de prensa del letrador de Toluca al final del partido y yo creo que vi otro partido, ¿no? Porque dice que América no salió a jugar, que América salió muy temeroso, muy pasivo. Y yo vi un Toluca exactamente así, temeroso, pasivo, sin ganas de jugar. Es que línea de cinco no significa que estás teniendo un planteamiento defensivo. Yo no entiendo por qué la gente de repente da esa lección. No, porque al final es una línea de tres porque tienes dos carrileros. Pero ¿por qué exacto? Pero ¿cómo ves lo que comentó Paiva? Paiva. Por ahí va. A ver, pues obviamente este es el discurso con el cual se casaron no nada más el técnico, sino también los jugadores. Ojalá pudiéramos verlo en exclusiva para Caliente TV, el arquero Tiago Volpi, donde dice que América salió a defenderse, que América salió a no ser ofensivo y que eso pues como que lo sacó de onda, ¿no? Es un comentario no nada más por parte del técnico, sino de todos, justificando el mal juego que tuvieron, justificando el tema de que no importan los puntos que hayas hecho, no importa en qué lugar hayas quedado, la liguilla es otro torneo y la liguilla se juega diferente y las Islas de la América saben jugar liguillas. Son los bicampeones. Ahora, Chato, también hay un tema.